A todos y a todas. Se me oye. Buenos días. Se oye mejor. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ricardo Rapalo. Soy el coordinador del proyecto que apoya la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre. Muy buenos días. En primer lugar, darles bienvenida a la casa, darles bienvenida a la oficina regional de FAO para América Latina y Caribe. Darles bienvenida a este séptimo seminario internacional con énfasis en seguridad alimentaria, pobreza rural y protección social. Para nosotros es un gusto tenerles acá. Para nosotros es un gusto trabajar, como hemos trabajado este año, en el diseño y en el marco conceptual de la agenda con los colegas de la CEPAL. Y para inaugurar el evento nos va a acompañar el señor Adorirán Sánchez, que es el oficial superior de políticas de la oficina regional, y Martín Hoppenheim, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. El señor Benítez estaba previsto que nos acompañara, pero se ha sentido indispuesto. Ya ha tenido que cancelar todas las actividades en el día de hoy, pero yo tengo la esperanza que si no, hoy, mañana, pueda acompañarnos en algún momento de la actividad. Simplemente agradecerles nuevamente su presencia, agradecerles su paciencia en algunas cuestiones logísticas que se han desarrollado estos días por los cambios de sistemas internos en FAO, que han hecho que hasta el último momento algunos de los boletos, algunas notificaciones no hayan podido salir, pero, fortuna, gracias al esfuerzo sobremano de los equipos de administración y, por otra parte, a su paciencia, finalmente se ha podido desarrollar. Entonces, sin más, le doy la palabra al señor Adorirán Sánchez. Buenos días a todos y a todas. Todo discurso de abertura siempre impensa por un agradecimiento y un reconocimiento. En nombre de la FAO, en este sétimo evento, empezamos con transferencia acondicionada hace siete años atrás. Y hoy avanzamos, alargamos, estamos discutiendo una idea, quizás un concepto con mucha fuerza en muchos países, yo diría sofisticado, Martín, llamando este sistema de protección social. Entonces, a lo largo de esta caminada de siete años, agradecerles a ustedes, muchas autoridades aquí de diversos países, por acompañar esta caminada ahí a lo largo de siete años. También a la CEPAL, la agencia hermana aquí vecina, junto con FAO, ha problematizado este conjunto de política pública focada a los más pobres de nuestra región. Y yo diría, Martín, inclusive con cierto éxito, porque los datos que salieron en el mes de octubre de FAO, que son los datos de seguridad alimentaria del mundo, llamado Panorama de la Seguridad Alimentaria del Mundo, los datos SOF, enseña que nuestra región, de cierta manera, va con grandes posibilidades de cumplir con los objetivos de desarrollo de un milenio en 2015. Muchos países ya cumplieron, y muchos países de renta media, media barra, están muy cerca de alcanzar. Un fuerte vínculo con el crecimiento económico con la área de protección social. Entonces, yo creo que esta caminada con CEPAL ha sido, más que estudiar, publicar, ha sido una gran referencia para el diálogo de políticas. Diálogo de políticas porque, también en esta evolución conceptual de la industria de trabajo y milita en sus países, se ha cristalizado un concepto muy importante. La pobreza es un problema social, no es un problema individual. Ahí está toda la teoría, Martín Asen, que lidera esta línea de pensamiento, que es un problema de políticas, se discutir en espacios públicos de política. Entonces, toda la construcción de política pública alrededor de la superación de la pobreza, muchos países están ahí con fuertes procesos de cooperación, la famosa cooperación sur-sul, en Marte. Entonces, espero que ustedes de los países vean en CEPAL un gran socio para apoyarlos, asesorarlos y, sobre todo, una plataforma de diálogo. Porque yo tengo una percepción, Ricardo, que mucho de la burocracia pública que se creó alrededor de esta articulación de política, la ciencia innovadora y el ámbito de política está en los países, no está en las agencias de Naciones Unidas, porque son temas innovadores, son tecnologías de políticas sociales. También hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la gente española, a Rafael, a Luis Lobo, que nos vio aquí, por apostar en este desafío. Este eslogan, la iniciativa América y Caribe sin hambre, y ahora Ban Ki-moon lanza en Rio 20, junto con Gracián, el hambre cero a nivel del mundo, siempre tiene este más alto nivel de compromiso político. Entonces, iniciativas como esta, de estar ahí buscando socios que apoyen estos sonhos, que facilitan intercambio, facilitan estudios, son pocos. Son pocos porque había una creencia que el crecimiento económico por sí solo iba a resolver los problemas de la pobreza. Bueno, como abertura, yo quisiera dejar dos mensajes para ustedes. El primero ya pasé muy cerca, que es el séptimo evento, y estamos en una punta de reflexión extremadamente innovadora, en el sentido de que no hay una política sola que podría decir, mira, yo sé porque trabajé ocho años en la bolsera del gobierno Lula, entonces no hay una política que diga, esta política es la buena que va a superar la pobreza, y esta es la que va a acabar con la inseguridad alimentaria. No existe la política. Hay mucha reflexión buena sobre el tema de disponibilidad de alimentos en nuestra región. Nuestra región produce tres veces más de lo que consumimos. Hay una paradoria, inclusive, dentro de nuestro gobierno. Voy a mi país, por ejemplo, Brasil. Tenemos 8% de pobreza extrema, inseguridad alimentaria. Estamos orgullosos porque bajamos de 23% cuando pensamos en 2003. Pero son 18 millones de personas que todo día amanecen con hambre. O sea, una potencia exportadora agroalimentaria y tiene todavía un núcleo duro de la pobreza que no acesa a los alimentos. O sea, vuelve la idea de política pública, de cómo se equilibra ese saldo positivo de la bolsa comercial con un sistema agresivo de política social. Nesta área del acceso, donde está discutiendo con más fuerza el tema de la inseguridad alimentaria y el tema de la pobreza, aquí está el sistema de innovación. Ahí es donde están ustedes. Yo podría, en el camino que percorremos aquí por siete años, estudiamos mucho una política que, para mí, yo creo que más se acerca, Martín, a los pobres. Transferencias condicionadas. Y preguntamos las transferencias, en el pasado, en qué medida la plata que llega en la mujer está garantizando los derechos humanos. Primero, la alimentación. Identificamos que 80% se va a la alimentación. Fantástico. Y otros derechos, empoderamiento de las mujeres, en qué medida una política focalizada ejecuta, ejerce una sinergia en la dinámica de los derechos. Entonces, por mucho tiempo creemos, inclusive, en los tres, cuatro, cinco, los tres, cuatro primeros talleres, que sería esta la política. Pero llegamos a la conclusión, en los últimos dos, tres eventos, que no es esta, pero es insuficiente. Sobretudo cuando se acerca el núcleo duro de la pobreza. Ese núcleo duro de la pobreza, la noción de bienestar, debe se alargar. Se alargar en el sentido, por ejemplo, del tratamiento de agua, de la habitación, de acceso a la energía. Son otras políticas que dan una percepción de un sistema de política aquí, focalizado, agrediendo la pobreza, y empiezan a mover el núcleo duro de la pobreza. Entonces, es la primera vez que estamos abriendo una discusión más amplia de un sistema de protección social. Aquí está una buena reflexión sobre el mercado de trabajo, en qué medida, en qué manera que la Latina y el Caribe, Martín, se tornó el paraíso de los macroeconomistas. Crecemos como locos, como prometido, salieron los datos de 5,3%, un número fantástico, y es un fenómeno latino. Pero en qué medida este crecimiento económico se articula con esta red de protección social. Lo que estamos aquí discutiendo, más que la superación de la pobreza, una política de segunda generación, de movilidad social. Cuatro instrumentos que, además de cruzar la línea de la pobreza, como los pobres sigan ahí, en movilidad social, con otras políticas y todo lo demás. Estamos preguntando la transferencia condicionada. Este año, aquí empiezo un diálogo, por eso que hay mucha gente en el Ministerio del Trabajo, en qué medida el mercado de trabajo funciona en el medio rural. ¿Por qué? Porque quizás la política social más intensa sea el salario mínimo, este crecimiento vinculado con el salario, la formalidad del contrato de trabajo. Por detrás arrastra la posibilidad de un sistema de pensión, arrastra una posibilidad de un sistema de jubilación, arrastra un sistema de un suerdo digno. Entonces, el mercado de trabajo medio rural, Sergio está aquí con nosotros, Farno Borges, lanzamos tres libros de años con OT, con CEPAL, tiene problemas. Hay injusticia en la ley que discrimina el medio rural con diferencia de salario mínimo. Hay mucha precariedad, hay mucha informalidad, tanto en el marco legal como en la institucionalidad que debería cuidar de la aplicación de la ley. Una otra política que, así, yo bautizé, Martín, de teoría de los grandes números, ¿cuáles son las políticas de escala grande que se acerca a la pobreza? Transcuencia condicionada a trabajar, para mí, una otra alimentación escolar. Estamos, o sea, ya impensan un diálogo, más que agricultura, de seguridad alimentaria, de disponibilidad de alimentos, ya pasamos para el Ministerio de Trabajo, para el Ministerio de Educación, porque la escuela es un espacio respetado por todos nosotros. En este momento, nuestros hijos y hijas están en una escuela. Y ahí se alimentan. En la pobreza, inclusive, tienen acceso a alimentos. Pero, sobre todo, la parte 2 de la seguridad alimentaria, que es la educación alimentaria. Alguien está educando nuestros hijos en seguridad alimentaria. Si no es la escuela, o el até, o el fast food, o la rita feliz, no sé. Bueno, el hecho es que hoy, más que la inseguridad alimentaria, por la baja cantidad de acceso, hay un fenómeno de obesidad se instalando en la región. En los países aquí de Sudamericanos, el problema está por arriba de 20%. Entonces, el concepto de mala nutrición, ahí entra también en el reflexo social. Esto se tornó un problema social. Y como un conjunto de políticas sociales, más que garantizar el acceso a la pobreza, pueda ahí también pasar por otras reflexiones como el tema de acceso a alimentos. Y, por fin, una política que muchos países enfrentan a la pobreza rural. ¿Por qué siempre se refiere a la pobreza rural? Porque la tendencia del crecimiento económico, la pobreza, el núcleo duro, está se concentrando en el medio rural. País que experimenta el pleno empleo, el urbano se va vinculando con el pleno empleo y va buscando. Pero el núcleo duro está se cristalizando en la zona rural. Entonces, en esta perspectiva de este sistema, hay un cuarto núcleo de iniciativa de los países que nos llama la atención, que es lo que está siendo llamado de agricultura familiar. El campesinato, lo que es así. O sea, volviendo a Marte, es un problema de oportunidad, de capacidad. Como los sapiens, todos tenemos la plena capacidad de salir adelante. El problema de acceso de política pública, de reflexión que puede salir. Entonces, este sector es un sector que fue muy golpeado y abandonado por las políticas públicas en los últimos 30 años. Entonces, se cristalizó un sector agroexportador violento, fuerte. Pero después de 2008, 2009, este perfil de agricultura, que es una agricultura intensa en mano de obra, muy fuerte en los alimentos, porque los alimentos exigen una gran intensidad de mano de obra, como el leche, el café, y todos estos alimentos están en los índices que miden la inflación de los países. El país que más tiene, como Chile, Brasil, Argentina, más de 130 productos que todos los meses el Ministerio de Economía dio una mirada por donde va la inflación y que tienen menos son los centroamericanos, Guatemala y El Salvador, que tienen 38. Pero de esos 38, ahí está la leche, está la cenoura, está la papa, el frijol. Productos típicos de este perfil de agricultura. Crise 2008, problema de precios de alimentos, inflación, vuelve a discutir el mundo rural. Entonces, en esta discusión, ahí justamente dicen, mira, en esta idea que es un problema de oportunidad, de capacidad, ponen atención, o sea, recría instrumentos de política agrícola clásica, como el extensionismo rural, el derecho al conocimiento, la innovación tecnológica, el sistema de financiamiento. Muchas de estas familias nunca acesaron en su vida un financiamiento formal, están metidas en una economía informal de préstamo con una tasa de interés inmensa. Problemas de conexión con el mercado, acaparadores. O sea, el pobre es pobre porque es un entorno perverso que quizás la edición pública, el espíritu público, esa percepción del sistema de protección social, pueda intervenir en estos procesos. Bueno, estamos parados aquí en 2012, por eso que nuestro seminario está vinculando seguridad alimentaria y un sistema de protección social. Hay muchas caras nuevas aquí que identificamos que estamos tocando otro mundo, en este caso, ahora, más vinculado al mundo del trabajo, de restores, de política pública, autoridades públicas, que poco a poco vamos alargando la base de discusión y quizás, en los próximos, Ricardo, nosotros podemos tener un auditorio con un diálogo más consolidado sobre todos estos sectores. Esta es la perspectiva, esta es nuestra historia. Entonces, un buen seminario a todos ustedes. Gracias. Gracias a don Irán. Doy la palabra, por favor, al señor Martín Jopiná, del director de la División de Desarrollo Social de la Cepal. Muchas gracias, Ricardo. Antes que nada, en nombre de la División y de la Cepal y de la secretaria ejecutiva, quisiera saludar con mucho entusiasmo a los representantes y las representantes de gobierno, de los programas de gobierno que están aquí, que nos acompañan, los colegas de la FAO, grandes mentores de esta iniciativa durante los últimos siete años o los últimos siete seminarios, incluido este, y los expertos y las expertas que han venido también por propio interés. Para la Cepal es siempre una alegría estar colaborando en esta iniciativa que lanzara el exdirector de la Oficina Regional, actual director general de la FAO, Graciano da Silva. Y, como comentaba el colega Adoniram Sánchez, tradicionalmente este era el seminario PTCs. y era muy centrado en PTCs, hubo mucho desarrollo y se ha ido ampliando, yo diría, acompasando una dinámica propia de los tiempos en la reflexión de políticas públicas en América Latina, que es empujar la iniciativa PTCs hacia sistemas más inclusivos, más integrados o visiones más sistémicas de la protección social, en una vocación más articuladora, más integral del desarrollo. El año pasado ya incluso el seminario sobre PTCs fue sobre PTCs con enfoque de derechos, se incluyó un elemento muy fuerte de ciudadanía que es muy significativo. En esto ahora viene un desafío adicional que es colocar el foco en lo rural, es decir, cuál es la especificidad una vez que nos vamos desplazando desde los programas de transferencia hacia sistemas más integrados de protección social cuando prestamos atención o cuando enfocamos en la realidad de lo rural. Cómo pasamos, por ejemplo, en el ámbito rural desde un sesgo asistencial hacia un sesgo de promoción y un sesgo de ciudadanía en materia de protección social. Lo planteaba el colega de FAO, estamos en países que viven una paradoja desde hace mucho tiempo, que la paradoja es ser excedentarios en términos de producción alimentaria, ser exportadores de alimentos y tener puertas adentro de problemas serios de inseguridad alimentaria. Hay ciertos nichos o zonas de alta vulnerabilidad o con muy alta incidencia de desnutrición crónica, por ejemplo, en el mundo andino, que es un mundo productor de alimentos, básicamente, o el mundo mesoamericano en algunas partes también. Entonces, esta relación entre vulnerabilidad social, vulnerabilidad alimentaria y desprotección social es una relación muy potente, muy fuerte, que por supuesto reclama de revisar políticas y programas, que es lo que se va a hacer un poco acá, y de ver qué es lo que está funcionando y hacia dónde hay que ir. Se mencionaba de que no hay una solución única, no hay una panacea y no hay un programa realmente que agote el tema, sino que esto obviamente tiene que ser el cruce de un conjunto de iniciativas lo que permite ir avanzando en un tipo de protección social específica a los problemas rurales como son la inseguridad alimentaria y los círculos viciosos de reproducción de la pobreza que son inherentes a la vida rural en América Latina y que también se mencionaron. Uno de los problemas claves, por supuesto, a la hora de pensar en protección social y se va a ver en la próxima mesa, es el vínculo entre empleo y protección social. El vínculo entre empleo y protección social en América Latina ya es problemático por el hecho de que un alto porcentaje de la gente que trabaja, trabaja, digamos, con empleo remunerado lo hace en un sector informal hay una muy baja tasa de cobertura de la seguridad social, es cierto que ha ido aumentando en algunos países durante estos últimos años, pero si hay una población trabajadora donde la seguridad social contributiva es especialmente baja es en las zonas rurales, lo cual coloca un gran signo de interrogación sobre cuál es la viabilidad de asegurar pensiones solidarias no contributivas hacia las zonas rurales que efectivamente llegan a la gente en un contexto además en un contexto demográfico de transición hacia mayor porcentaje de población envejecida y en eso también la ruralidad presenta algunas condiciones específicas como el hecho de que tradicionalmente ha tenido que enfrentar el problema de migración de población en edad productiva y por lo tanto un signo de interrogación sobre la relación entre personas en edad productiva y personas en edad dependiente en zonas rurales y hasta dónde esa ecuación cuadra o no cuadra si uno hiciera por ejemplo el ejercicio de colocar como lo ha hecho la CEPAL antes en un costado los trabajadores o la población en edad activa los trabajadores que efectivamente contribuyen a la seguridad social en el mundo rural y en el otro lado coloca a niños y niñas trabajadores informales o trabajadores que no están dentro del espacio de la seguridad social contributiva y personas que por edad o por discapacidad ya no trabajan la relación proporcional entre unos y otros seguro que en las zonas rurales es mucho más crítica mucho más problemática que en zonas rurales que en zonas urbanas perdón lo cual le plantea por eso un desafío tremendo a la seguridad social el vínculo así entre empleo y protección o más bien entre empleo y desprotección o rasgos del empleo y desprotección es un nudo clave crítico y muy caro a la CEPAL como preocupación y en eso creo que podemos contribuir hay especificidades rurales adicionales que también son interesantes de considerar pensemos por ejemplo que dentro de lo que originalmente animaba los programas de transferencias condicionadas era esta idea de costo de oportunidad de cuánto podían generar en términos de ingresos los niños y adolescentes y salían a trabajar para complementar los ingresos familiares de los más pobres y en qué medida una transferencia hacia esas familias contrapesaba eso mitigaba el costo de oportunidad y aseguraba o trataba de asegurar la continuidad de los niños en el colegio en muchas zonas rurales es difícil monetarizar ese costo de oportunidad porque el trabajo de niños y adolescentes no es monetarizado es un trabajo estacional de apoyo a las familias en el mundo campesino en el mundo agrícola por otro lado cuando uno piensa en en términos de continuidad educativa en zonas rurales hay muchas zonas rurales donde la educación o donde los establecimientos educativos solo son de educación básica y los niños deben desplazarse hacia otros lados para seguir su educación media y ahí se produce un vínculo entre dos elementos y uno que es muy caro en la protección social que es cómo desplazarse y quedar cobijado a la vez y estar cuidado acogido en un hogar hay por ejemplo en zonas rurales de Bolivia programas de acogida de familias receptoras en lugares donde hay educación secundaria para niños o jóvenes que vienen de lugares o de hogares de zonas donde no hay educación secundaria entonces hay todo un tema del cuidado que es una dimensión emergente de la protección social vinculada precisamente a la continuidad educativa posible en algunas zonas rurales otro elemento también que es un gran desafío para la protección social en zonas rurales es quién cuida quién cuida quién cuida a las personas con discapacidades y quién cuida sobre todo a los adultos mayores en circunstancias en que hay una importante y todavía migración femenina rural cuyo destino es el servicio doméstico de las ciudades y por lo tanto hay un problema de vaciamiento que le plantea desafíos al mundo del cuidado en fin todo esto un poco para ilustrar lo que ya planteaba a don Irán Sánchez que no hay un problema único hay un conjunto un entramado de problemas que requieren un entramado de políticas hay un mosaico y por lo tanto yo creo que es muy importante que este seminario refleje ese mosaico y creo que el programa procura precisamente cubrirlo tenemos así una una mesa sobre sobre el tema de empleo y protección social tenemos tenemos una mesa sobre consumos básicos rurales a partir de programas que apuntan a la protección social entendida en términos de de consumo básico rural protección social no contributiva programas que se van a presentar de Colombia de Guatemala de Honduras de Perú programas que tienen que ver con la promoción del empleo decente o de la legislación para el empleo decente en zonas rurales como se van a presentar también los casos de Argentina de Brasil y del Estado plurinacional de Bolivia y del Uruguay hay a nivel de organismos subregionales internacionales esfuerzos por por promover la protección social inclusiva como son los casos que se van a presentar aquí de la RIPSO la red interamericana de protección social que promueve la OEA hace muchos años o el consejo suramericano de protección social de UNASUR o la iniciativa de Eurosocial se va a hablar de sectores vulnerables específicos en las zonas rurales es decir de alta vulnerabilidad en términos de protección social como son las mujeres rurales como son los jóvenes rurales como son las economías de agricultura familiar y se van a plantear experiencias de articulación de sistemas de protección social con sistemas económicos como son los casos de las políticas en Ecuador y en El Salvador creo que es muy importante el seminario al menos en cuatro sentidos y con esto quiero concluir uno es de tratar de promover la visibilidad de lo rural como un mundo que requiere de protección social inclusiva y donde precisamente es más dramática la relación entre precariedad del empleo y falta de seguridad social un segundo elemento que me parece importante es constatar aquí lo que se está haciendo efectivamente en los países en distintos componentes de la protección social en zonas rurales en términos de empleo en términos de protección de programas de transferencias de apoyo al consumo básico y de ingresos me parece también muy importante que el seminario busque identificar puntos críticos y grupos críticos en términos de accesos que permiten seguridad alimentaria salir de la pobreza y contar con redes mínimas de protección social y que apunte a estos nudos de articulación entre lo económico y social o entre la esfera productiva la esfera económica y la esfera social en el mundo rural es decir hacerlo más conectado espero nada más que este mosaico de problemas pueda ir cuajando a lo largo de estos dos días en una estructura de relato es decir que el mosaico se vaya se vaya plasmando en un relato que permita precisamente salir de aquí con una propuesta cada vez más articulada y les deseo mucha suerte y muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias